La gente habló en las calles. Ricardo Dancur salió por las calles a preguntar quién gana mañana. Señor, ¿quién gana mañana? ¿Universitario o Alianza Lima? Universitaria. ¿Por qué? ¿Tiene mejor equipo? ¿Quién es de Chiclario para ver a tu Alianza, querido? Claro, no, ni acá. Dos horas de viaje totalmente por ver Alianza. ¿Gana el Clásico? Tiene que ganar sí o sí, 2-0. Consulta, ¿quién gana el Clásico? Universitario de Deportes o Alianza Lima. La crema, la crema toda la... ¿Cómo va a ganar Universitario de Deportes? 2-0 nada más. ¿Quién gana el Clásico? Los Ruidias. ¿Alianza Lima o Universitario de Deportes? Alianza, Alianza gana. ¿Quién gana? 2-1, 2-1. ¿Alianza Universitario? Alianza. 3-2. Ahora estamos con una pareja enamorada. ¿Quién gana? Universitario de Deportes o Alianza Lima, este Clásico, el Clásico de Fútbol Perón. La UFA, cada vez. ¿Cuánto lo ganan? 2-1. ¿Quién gana el Clásico? Ruidias y Alemano. ¿Quién gana el Clásico? La U, pues obviamente. ¿Cuánto? No sé, 3-0 puede ser. Cristian, ¿Quién gana? Universitario de Alianza. Alianza. ¿Cuánto? 2-0. ¿Quién gana el Clásico de Alianza Lima? Alianza Lima. 2-0.